Brenda Lau, la chinita sensación de Vive la Música. Vive la Música me enseñó mis debilidades y aprendí sobre ellas para perfeccionar mi manera de cantar. La oportunidad que tengo de volver al escenario y sentir nuevamente el apoyo y la emoción del pueblo panameño es mi mayor motivación. Hoy inicia una nueva competencia y tengan por seguro que les daré lo mejor de mí para ser una digna contrincante. ¡Gracias! ¡Gracias! Una estúpida ¡Gracias! 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 ¿Sabes quién que te miente? ¡Gracias! 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 Bueno, yo sinceramente este tema estúpida que en el álbum nuevo de la India aparece en dos versiones de su nuevo álbum única, que yo hubiera preferido escucharte la versión de la balada, sinceramente. porque creo que no te favoreció, primero el dominio escénico le faltó más, pienso que tú desarrollas mejor si hubieses cantado la versión de la balada, ibas a veces como correteando, eso te llevó a desafinar un poco, no es la Brenda que porque es Brenda esperamos entonces le exigimos más, y por eso creo que no nos diste lo que quizás todo el mundo esperaba. Gracias. Mi querida Brenda, yo he estado siguiendo tu carrera, te he escuchado en infinidad de ocasiones, hace unas semanas atrás precisamente hablaba de todos los valores de cada uno de ustedes y decía pues Brenda mejoraba muchísimo su técnica vocal, pero, caramba, cuando empezó la canción yo dije, caramba, la destinación se fue de vacaciones, se fue de vacaciones porque regresaba, iba, aparecían las vacaciones de medio año, y te sentía en el escenario como que quería salir corriendo, este es tu momento, no dejes que nada ni nadie te lo quite, tienes que disfrutarlo para que nosotros realmente sintamos lo que tú nos quieres decir. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola. Tuve la suerte de conocerte anteriormente cuando hacía ese otro programa que era bastante peor que este, y siempre me gustó como cantabas, pero siempre te encontré que te faltaba confianza en escena, creo que hasta lo hablé con tu mamá un día que me la encontré en Buenos Aires, te lo digo a ti, te fue, ¿si era ella? ¿fue con ella? Mi mamá. Creo, no. No, yo fui sola. Pues fue aquí entonces, yo hablé con alguien de tu familia, yo hablé con alguien de tu familia que me preguntó el porqué, a lo mejor fue aquí, no fue en Buenos Aires, y le dije el porqué, le dije que tiene su voz muy bonita, pero te falta entrega en escena, o sea, en escena estás perdida vida mía, perdida, o sea, estás caminando de un lado para otro, el brazo mongo así saltando, mi amor, tienes que envolverte en lo que estás haciendo, porque tienes una cosa muy importante y es que a la gente le encantas, todo el mundo habla de Brenda Lee, entonces, eso es una gran ventaja, has visto cómo reaccionan hasta cuando desafinas, así que el día que afines del todo y que demuestres en escena lo que vales, se va a caer el teatro, quiero verlo en esta temporada, por favor. Gracias. Bien, despidamos también a nuestro artista nacional, el kit, que hace bonita pareja con Brenda, piensa en el futuro, pasa Brenda Lau a la línea de puntuación, a ver cómo lo califican nuestros tres miembros del jurado nacional, y en este momento, usted lo ve en su pantalla, Brenda Lau recibe un puntaje que la pone en la posición número, posición número 5 para Brenda Lau. Está bien, Brenda, está bien, estamos iniciando. Estamos. Gracias por ver el video.